Buenos días a todos y muchas gracias por estar hoy aquí. Quiero dar las gracias a Leopoldo Barreda, a Antón Tapolenea, a los candidatos de Margen Izquierda, Luis Ángel Uriales, candidato a la Alcaldía de Santos Uchi, José Ramón, candidato a la Alcaldía de Puerto Malete, todos los campos escondejados, los grupos que podéis entrar, en fin, también veo a los candidatos de Durango, de Derno, a Javier, a Antón Tapolenea, a todos. Quiero dar las gracias por vuestra presencia y también, porque no me quiero olvidar de vuestra cabeza de lista juntas por encantaciones, de Ángel Rodrigo. Gracias por estar aquí, por supuesto, pues yo comparto con el joven. Pues para mí es un día muy especial porque este acto lo hago en mi casa. Rodeada de gente a la que quiero mucho, que son los afiliados, los organizantes del Partido Popular de Baracaldo, que yo nunca me cansaré de decirles, que yo les debo todo. Les debo estar hoy aquí y, por tanto, pues como sabéis, además de que, por supuesto, por mucha fecuencia, que os estoy muy agradecida y, por supuesto, también a otros afiliados que os habéis acercado del partido en Vizcaya, de nuevas generaciones que han llegado un poco tarde, será que las lucharon ayer, pues aquí han llegado un poco justo, es una de vuestra de auxilia. En definitiva, como digo, a todos, gracias por estar aquí en este acto que organizamos en Baracaldo. Quiero deciros que para mí este acto es el más importante de esta campaña electoral. Y no es porque sea en mi casa, no solo por eso. Lo es también porque este es un acto en el que quiero explicar el proyecto que tengo para Vizcaya, para que Vizcaya vuelva a recuperar las posiciones de liderazgo en Euskadi. Y es también para mí el acto más importante de esta campaña electoral, porque estoy viendo cómo los Vizcaynos vamos recuperando nuestra identidad. Va latiendo con fuerza esta campaña electoral, cada vez más, esa identidad, pese al esfuerzo que están haciendo los miembros del gobierno foral, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista de Sabasco por tenerla adormecida. A lo largo y ancho de estos días de campaña electoral, he alertado a los vizcaínos contra el confrisa, contra la autoconocencia. He alertado de los déficits de gestión que tenemos en Vizcaya. Y pasa una cosa muy curiosa. Cuanto más salvo yo de los déficits de gestión, más presumen una y una mentería y tenés a la espada de lo bien que gestionan. Pero es que claro, hay datos que son incontestables. Es que Vizcaya es el territorio histórico de Euskadi que tiene una mayor tasa de hogar. Es que Bilbao es la capital vasca. Bilbao, tanto tú no tienes de dictado. Bilbao, la capital vasca con más desempleo. Vizcaya es que donde estamos, en la comarca de la margen izquierda, tenemos municipios que rozan en la tasa de paro femenino los ratios que tiene Vizcaya. Lo que le pasa, señor Rementería, es que ha tenido una magnífica oportunidad. Una ola de creación de empleo que ha recorrido nuestro país y que incluso, dicho sea de paso a nosotros, de ponernos medallas, el gobierno del Partido Popular. Pero es una ola que no ha sabido surfear. Y luego tenemos otro problema, con la candidata al Partido Socialista, a diputada general de Vizcaya, la señora Teresa Las Pades, además, la diputada foral de empleo. Pero es que empezó esta campaña electoral, lo coincidí en un debate con ella, el primer día de campaña electoral, y no sabía el número de desempleados que hay en Vizcaya. Ella cree que hay 62.000, bueno, hay 66.000. Hay 4.000, con eso 4.000 personas que no pueden desarrollar su proyecto personal y vital. Pero es que nuestra diputación foral de Vizcaya se está convirtiendo en un malvaco. En un banco que nos presta el paraguas a los vizcayunos cuando hace bueno y nos lo piden cuando empieza a llover. Porque sólo así se explica que en un territorio en el que el desempleo es un grave problema, nuestra diputación foral de Vizcaya, que tiene la responsabilidad y la competencia de diseñar nuestro modelo económico productivo, nuestra diputación foral, es más conocida por organizar partidos de grupi y conciertos que por cuestiones económicas. Decía Warren Buffett que el precio de las cosas es lo que pagamos y el valor lo que recibimos. Esta diputación foral nos sale muy caro a los vizcayunos. Porque claro, los impuestos, los mismos que las vizcayunos, nos dijeron entonces, hay que arrimar el hombro porque la recaudación cae, hay que sostener el estado del bienestar, como lo decía Zoe, ¿verdad? Somos gente solidaria, pero no solo solidaria, es que somos gente que dice que el estado del bienestar es fundamental para mantener nuestro modelo socioeconómico. Luego vino la recuperación económica, empezó a apreciar la recaudación, con ese esfuerzo no nos lo han puesto, un poco carán usado. Pero es que claro, el valor de lo que recibimos, pues son datos como que en el último mes, nueve de cada diez contratos que se han firmado son temporales. Recibimos que las tasas de emprendimiento se derrumpan, ya lo que yo, eso considero que es recibir muy poco para todo lo que tenemos. Por eso, yo lo que creo es que el señor Ementería tiene que ser consciente, tiene que ser consciente, que el valor de lo que nos ha dado es que después de cuatro años, sigue ofreciéndonos una torre de papel vacía en el centro de Cuba. Y la señora Teresa La Espada, que he dicho antes, es diputada por la templo, como también es de igualdad. Y ella llegó y dijo, bueno, mi objetivo, luchar contra la brecha salariada. Lo comparto. Voy a aprobar un plan de igualdad, una norma jurídica, ¿vale? Que apoyamos. Pero es que el resultado, cuatro años después, es que en Vizcaya, hay nueve mil mujeres más desempleadas que hoy. Es que la igualdad no solamente es un concepto para usar el 8 de marzo y ponerse en una pancarta. La igualdad se dedica y se practica todos los días. Es el día que sigo en la educación foral. Que el presidente de la primera innovación, que el masculino también trabaja, que no se ocupa un problema con el empleo, con la lucha contra el empleo, en Vizcaya. Y aportar que el próximo 26 de mayo, el próximo 26 de mayo, hay dos caminos. Uno, el actual. El del conformismo. El de la autocomplacencia. Pero hay un segundo camino. Un segundo camino que es el de la mayoría social de Vizcaya, de la que yo quiero ser, su diputada general. Una mayoría social que se emociona cuando ve fotografías de cómo nuestros antepasados construían el puente colmado. Una mayoría social a la que se le dice el pello cuando ve imágenes de nuestras madres, de nuestras abuelas, trabajando codo con codo con sus maridos, con los hombres de Vizcaya, para levantar Vizcaya. Esa es la Vizcaya en la que yo creo. Una Vizcaya que sabe que el esfuerzo es muy importante. Una Vizcaya que sabe valorar el mérito de la gente. Yo quiero ser la diputada general de todas esas personas que en Vizcaya miramos al futuro. Y lo hacemos sin miedo, con ilusión, de esa mayoría social. Quiero ser diputada general. Tengo un proyecto para esa mayoría social de Vizcaya que es abierta, que es plural, que es tolerante, que es liberal. Liberal entendiendo los valores del liberalismo en mi país, la libertad, la tolerancia, la convivencia. Una sociedad que quiere liderar, una sociedad que quiere que Vizcaya recupere el empleo. Yo tengo un proyecto para esa mayoría social. Un proyecto que se basa en cinco ejes. Cinco ejes que, conjugados con el empleo y con el liderazgo, pueden hacer en Vizcaya esa revolución tranquila que la mayoría silenciosa de Vizcaya pide a gritos. Esos cinco ejes son el emprendimiento, el medio natural, la cultura y el arte, la industria y nuestra conectividad territorial. El primero, el emprendimiento. Somos emprendedores. Lo fueron nuestros padres y nuestros abuelos. Y lo quieren ser nuestros hijos. Lo que ocurre es que aquí no encuentran oportunidades. Y muchas veces se tienen que ir todos los años. Vemos como jóvenes, mulainos, jóvenes de la margen izquierda, de la margen derecha, de Durandesado, de Ergo, de Ergo, se quieren que marchen. Porque aquí no encuentran oportunidades. Hablar de emprendimiento en Vizcaya es hablar de la hostelería. De eso sabe mucho Víctor Rodríguez, nuestro candidato a la alcaldía de Garacán. Y del comercio. Porque no lo digo yo. Lo dice el propio sector. Han cerrado el pasado año como el peor año de su historia. Cuando hablamos de hostelería, es inevitable asociarlo al concepto de gastronomía. ¿Qué hemos sido los vizcaínos? Los vizcaínos siempre hemos liderado todos los temas gastronómicos. Hasta el fin de hoy. Este gobierno del conformismo se ha dejado pasar. ¿Dónde está el Vasco Inálico Center? En Quibisco. Yo quiero recuperar el liderazgo también y lo gastronómico de Vizcaya. Por eso propongo construir en Vizcaya el centro de innovación tecnológica de gastronomía. Y quiero ubicarlo en la chanda, en las inmediaciones de la escuela de hostelería, para que puedan un sinergias. Quiero que ahí emplacemos una enoteca, salas de exposiciones. Pero todas las iniciativas que planteamos tienen dos cosas en común, actividad económica y empleo. Y por tanto habrá una generadora de empresas para que las startups que están relacionadas con la alimentación o la gastronomía se puedan ubicar allí. Les vamos a prestar formación, pero también vamos a abrir vías de financiación. Para esos sueños que muchas veces tienen los jóvenes que emprenden a través de startups, se puedan hacer de acuerdo. Pero hablar de emprendimiento no solo es hablar de hostelería, también es hablar de comercio. Lo decía antes, ellos mismos, el sector, han dicho que han cerrado el peor año de su historia. Pero no solo eso, también han dicho que este año ha comenzado con menos ventas de lo que lo hizo el año anterior. Es un sector que está atravesando una dura crisis. Pero esta semana, me vais a perdonar, no se puede hablar de comercio sin mencionar a un baracaldés que se ha convertido en famoso. Que es Antonio, el pescatero de Baracalda. Se ha convertido en una persona famosa sin comerlo ni beberlo ni buscarlo. Y es que tuvo, no sé si decir la fortuna, como no hay una oportunidad, te encuentras esta semana con el candidato del Partido Nacional de Tabasco con el señor Rementería. Bueno, yo tengo que decir que llevo una semana de campaña electoral y todavía no me lo he cruzado. No, pues, no va a los debates, tal cual que se hace televisión, tampoco a los encuentros que organizan las organizaciones de discapacitados intelectuales. No sé si me lo habrán visto por mí, pero yo no lo he visto, Antonio. Ya me dicen que me empiezan a susurrar por la calle una canción esta de Me llaman el desaparecido. Yo no lo sé. No sé si lo que me queda de campaña electoral conseguiré poder intercambiar opiniones con él. Yo no quiero discutir, yo solo quiero debatir con él, yo solo quiero decirle que, en fin, que nos ha hecho parte del liderado, que, en fin, que no tenemos una identidad, que siempre nos ha gustado, no sé si mirar de arriba abajo, pero a lo menos, bueno, ya los alameses, ya los hacemos mirar ellos y estas cosas. Que, en fin, que nosotros tenemos que ir enfocando a nuestros hijos. ¿Es una discusión o no? A la pena, sí, ¿verdad? Yo creo que es un muerto. Pues, total, que este rollo de Matoni, nuestro pescadero de Paragaldo, pues, se encontró con él, se encontró con él. Y, entonces, pues, decidió que le iba con él. Y, entonces, un personaje mediativo, porque, claro, pues, Antonio, le contó, pues, como es la vida de muchos trabajadores. Muchos trabajadores en mi caña. Bueno, me levanto a las cuatro de la mañana, tengo que atender un puesto en el mercado de arrastro de Maracaldo. Cuando termino ahí por la tarde, me voy a otro comercio que hay en el largo de Arteaga-Vecchia. Y no yo, para mi casa, hasta las diez de la noche. Bueno, ¿cómo? Bueno, dice la lintería, no se queja, no pide ayuda, merece intentarlo. Hombre, sí que pide ayuda. Bueno, es una persona sacrificada, el JAR, que tiene que trabajar mucho, porque no soca a casa, pero me ayudo a ti. Entonces, me dice, merece intentarlo. Bueno, ya le contesto también luego, ando a mí, ya le digo lo que le parece. Yo lo que quiero decir con esto es que en mi caña la gente tiene derecho a quejarse, pues, claro que tiene derecho a quejarse, de exigir a su diputación foral. Yo quiero una sociedad civil exigente, quiero una sociedad civil que pida rendir cuentas. Y, por tanto, estoy muy consciente de que el comercio es uno de esos sectores que necesita ayuda, que necesita una diputación foral que esté a su lado. Y, por tanto, yo me lo prometo que usar un plan integral de apoyo al comercio y a la hostelería de Vizcaya, un plan que voy a hacer con ellos, que vamos a hacer con ellos, Ángel, Diego, que también está por ahí, lo vamos a hacer con ellos. Y vamos a dotarlo económicamente, porque queremos que nuestro comercio, que nuestra hostelería pueda recuperar impuestos. Porque, claro, luego dicen, no, no pide, nadie pide, porque yo lo que veo, que es lo mismo que veis vosotros, es como nuestras calles se llenan de carteles, de se vende, se alquila, se traspasa. Y yo quiero decir que la identidad de los vizcaynos ni se vende, ni se alquila, ni se traspasa. La identidad de los vizcaynos se vende, ni se alquila, ni se traspasa. Porque lo más, el partido popular más, porque está en la raíz de Vizcaya, también está nuestra identidad emprendedora. Y, por tanto, vamos a apoyar a los emprendedores de Vizcaya. Todo, los demás ejes que voy a contar, voy a hablar sobre ahora, todos tienen que ver con empleo, todos tienen que ver con emprendimiento. Medio natural. El medio natural es muy importante. Somos lo que nos rodea. Vizcaya es medio natural. ¿Y yo qué estoy viendo? Estoy viendo a una sociedad civil que está comprometida con la protección del medio ambiente, que está comprometida en luchar contra la contaminación. Y veo una diputación foral a la que esto le pasa por la derecha, por la izquierda, por todos los lados, porque por todo le supera. Pues yo creo que la sociedad civil debe implicarse en las cosas. Pero también creo en una diputación foral de Vizcaya que se padezca a la sociedad civil y no a las elites nacionalistas. Creo en una diputación foral de Vizcaya que sienta nubes entre los vizcaynos. Claro que sentimos nuestro medio natural. Claro que nos importa el medio ambiente. Y por tanto, yo tengo un compromiso también, un proyecto concreto de liderazgo como nos gusta a los vizcaynos. Liderando. Vamos a convertir los antiguos terrenos de la ciudad nuclear de la provincia en un centro de investigación de CUSA contra el cambio climático. Quiero que se uniquen, además, por supuesto, de salas permanentes y de un centro documental que sea referente. Y alquiero también un dinero de empresas ecológicas. Porque hablar de medio ambiente también es hablar de generación de medios. Y por tanto, les ayudaremos desde la Diputación Foral, con los contactos de la Diputación Foral, a que puedan interactuar con el mundo académico, con los institutos de investigación. Para hacer realidad también ese sueño que tenemos los vizcaynos de proteger nuestro medio ambiente. Tercer pilar. La industria. Lo decía Víctor Rodríguez cuando citaba, además, el caso de la naval. Es muy importante. Estamos en una comarca donde siempre nos ha definido nuestra seña de identidad industrial. ¿Qué es hoy la naval en la izquierda? Para los que llevamos aquí, yo llevo 42 años aquí en la parte izquierda. Algunos lleváis pasando, muchos más, todos muy jóvenes. Pero algunos más. Bueno. ¿Qué hemos visto? Muchos habéis trabajado en esas empresas. No hay nadie de los que hoy estamos aquí que no conozca o que no tenga un familiar que ha trabajado en las grandes industrias de Vizcay. ¿Qué ha hecho parte de la isla en la maja en la izquierda? Ha dejado un solar industrial. Eso sí, lo hace como que no quiere la cosa. Siempre ha usado un culpable, como la crisis y tal. Bueno. 40 años con la maja de Vizcay ya de forma industrial. ¿Cómo han dejado la maja de izquierda? ¿Cómo la han dejado feliz? ¿Cómo un parámetro de Vizcay? ¿No tenemos estrategia industrial en Vizcay? Yo quiero que Vizcay ya tenga una estrategia industrial. Quiero que recupere peso la industria en nuestro sector productivo. Y por tanto, me comprometo a crear el departamento foral de industria. Un departamento foral en el que van a tener participación todos los demás. Porque quiero que la estrategia sea más universal. Y habrá dotación económica. Habrá compromiso con nosotros. También con la industria y con la maja de izquierda. Decía también que nuestra propuesta tiene un cuarto eje. Es la cultura y el arte. Mira, dicen que los pueblos que os tiran su historia están condenados a repetir. Pero también es cierto que aquellos que la recuerdan pueden repetir sus aciertos. Algunos de los que estáis aquí, si no todos, recordaréis la etapa difícil de Bilbao. Ese Bilbao que por la crisis de la metalurgia se convirtió en Bilbao gris, oscuro. Con una sociedad que estaba hundida en lo moral. Que creía que no había un futuro de prosperidad. Y entonces, hubo un efecto que fue muy importante. Que fue el efecto público. Eso permitió recuperar moral a la sociedad. Y permitió un efecto positivo de modernización durante muchos años en Bilbao. Yo quiero extender ese efecto a otras comandas del territorio. Quiero ir ganando equilibrio en Bilbao. Y por eso hoy quiero anunciar un proyecto. Voy a poner en marcha un acuerdo interinstitucional para dotar a esta ribera de Bilbao, a nuestra margen izquierda, de un proyecto museístico de carácter internacional. Porque quiero que esa desaparición de la industria se compense no solo con más empresas. Quiero que se compense con un proyecto cosmopolita, moderno, para la margen izquierda. Lo ubicaremos aquí, en Baracalda, al lado, a la ribera del Nervión. Un proyecto que sirva de un curso de acelerador para toda la comarca. Para que podamos soñar como lo hicieron también en su día. Yo me alegro que de la margen izquierda tuvieron también el amor, como en su día lo pudieron hacer los Bilbao. Pero decía también... ¿Qué es el de la movilidad territorial? La movilidad y la conectividad tienen mucho que ver con el desarrollo de los lugares, de las ciudades, de las comarcas. Hay sitios de fiscal ya donde necesitan que esa movilidad y esa conectividad, esa modernidad tienen. En noviembre del año 2015, no lo dijo en abril o en marzo, no sé, no repetiría, lo dijo en noviembre. Ya habían pasado las elecciones municipales y forales. Ya habían pasado, porque entonces... ¿Qué nos dijo en noviembre de 2015? Él consideraba que con la actual red de metro, pues que Vizcaya ya estaba totalmente vertebrado. Hombre, depende de los que uno piense que es Vizcaya. Claro, porque ¿qué pasa con los 70.000 bilbaínos que viven en Recalde? ¿Qué pasa con la llegada del metro al sur de Bilbao? Eso se les prometió. Luego ya en noviembre de 2015, claro, ya había votado, ya se olvidó. Ya estábamos todos conectados. Pero antes se les había prometido. Se les prometió también a los vecinos de Galcacao. Por lo tanto, yo tengo un compromiso con los vecinos de Recalde y lo tengo también con los vecinos de Galcacao para tener la oportunidad de llevarles el metro también a Recalde y a Galcacao. Y tengo un proyecto y un compromiso a largo plazo. Este es a corto, pero tengo uno a largo plazo que voy a empezar a trabajarlo después del 26 de mayo. Y es que quiero que también los vecinos de la coca de la cuenca minera, de la zona minera, desde Traslavarán hasta Cusquid, puedan tener en un futuro la oportunidad de tener metro. Probablemente la conexión desde ese estado. No, no estamos mirando. Por lo tanto, sería la línea 6 de metro a la zona minera. Porque también es una zona muy deprimida. Es una zona que ha pasado por muchas dificultades y es una zona que merece oportunidades dentro del territorio. Porque en los próximos cuatro años vamos a hacer realidad Recalde y Galcacao. Y vamos a empezar a aceptar las bases de esa posibilidad de llegada del metro para la zona minera. Porque también la zona minera, como digo, hay plantaciones. O son zonas que requieren nuestra ley. Bien. Quiero decir también, y ya de verdad, de verdad que voy terminando, que yo no estoy en contra de los eventos internacionales. Yo no estoy en contra de los eventos deportivos, de los conciertos. A mí me parece muy bien. Pero, como todo, cuando una alimentación se basa solo en el dulce, pues aunque a nadie la paga un dulce, no necesariamente es bueno. Porque nadie queremos para nuestros hijos una alimentación basada solo en el dulce. Por lo tanto, lo que yo no quiero para mi hija, lo que yo no quiero para nuestros hijos, no lo quiero para el resto de los carines. Por lo tanto, la política foral, a partir del próximo 26 de mayo, debe ser una política foral que hable mucho más de economía, que hable mucho más de industria, de conectividad, de arte y cultura y de meridional. Y quiero deciros que yo estoy muy ilusionada. Que tengo unos compañeros de viaje, que tengo a Vitor como candidato a la Javier Armando, que está haciendo una magnífica campaña. Y que va a tener un buen resultado el próximo 26 de mayo, del guazo de nuevo. Que ya solo se ha acordado de que es candidata a las europeas. Pero yo creo que ahí debe también, insisto, a las brutas que le han hecho la construcción de cantaciones. Por ejemplo, una persona con dos carreras, prácticamente trilingüe, es de esas personas que a uno le gusta tener al lado. A mí me gusta tener al lado siempre a los que creo que son los más vistos, los mejor formados. Dicen, bueno, estudia igual que quita el sitio, que luego es un popular a mí así, pero lo hago para mí. Esa lista, pero es que cada uno hace los equipos con un registro de alguna manera, y a mí me gusta hacer cosas así. Rodeándome de los mejores, de Ángel Rodrigo, de Diego Pagate, de Corría, de Luis Ángel Luciales, de toda la gente que aporta y que suma en esa lista dentro. Pero yo quiero mandar un último mensaje a los vizcaínos y vizcaínas. Quiero decirles que confío en ellos. Quiero decirles que tengo muy claro cuáles somos los vizcaínos. Que somos abiertos, que somos plurales, que somos liberales, que somos tolerantes. Que somos de los que creemos en el liderazgo y que sabemos que eso es muy importante para recuperar nuestras posiciones. Pero somos sobre todo de los que creemos que necesitamos puentes que abran vizcaía al mundo. Y no muros independentistas que creen proyectos cerrados, que nos alejen de las oportunidades y del futuro. Por eso yo os pido que el próximo 26 de mayo confiéis en el proyecto que yo encabezo. Que el próximo 26 de mayo se abre la oportunidad para empezar a activar vizcaía. Muchas gracias. Gracias.